... Nueva jornada de protesta de los trabajadores de antibióticos... ...en un marco de absoluta incertidumbre... ...con botines como escenario... ...algo más de un centenar de empleados de la emblemática empresa... ...se han concentrado este miércoles en la antesala... ...el Pleno de la Diputación Provincial... ...para hacer ruido y recordar que no están muertos... ...y que seguirán al frente de la lucha... ...una empresa con dificultades económicas... ...pero que según han recordado el presidente del Comité de Empresa... ...con una gestión responsable podría ser rentable... ...y estar produciendo en la actualidad... ...de no ser así antibióticos está abocada a su disolución. Que de no poner una solución en breve... ...nos veremos abocados a una cosa que vamos... ...que sería algo inédito ¿no?... ...que se vaya, que pueda desaparecer una empresa... ...con carga de trabajo y con 300 trabajadores... ...porque nadie ha puesto solución a la falta de gestión... ...y a la falta de buscar a alguien que realmente... ...aposte por la compañía. Una protesta en la que de nuevo han vuelto a denunciar... ...el abandono en el que se encuentran por parte de la empresa... ...que ni explica la situación real ni sus proyectos de futuro... ...silencio el que también mantienen la Junta Castilla y León... ...que oculta con recelo... ...el resultado de la reunión de este lunes con la dirección... ...o los posibles avances que pueda haber logrado... ...con empresas interesadas en inyectar capital en antibióticos. Lo único que hemos conseguido es dejar recaos en los contestadores... ...de los teléfonos móviles y esperando a que llamen... ...porque el hermetismo es total por parte de la Junta... ...y no sabemos absolutamente nada de lo que ha acontecido en esa reunión. Un hermetismo que mantiene a los trabajadores inmersos... ...en una importante preocupación... ...que a la espera de que la Junta y empresa... ...se sienten para trasladar la situación actual a los empleados... ...ya preparan nuevas movilizaciones que llegarán a Madrid... ...e instan a los representantes de la provincia... ...en defensa de una de las empresas más emblemáticas de León... ...que actualmente tiene carga de trabajo para la totalidad de su plantilla.